Pienso en ti Siento lo bien que me haces Como una flor que nace Dentro de mí Puedo ver Que el tiempo corre a prisa Pero al ver tu sonrisa Todo va bien Mas yo veo que al final Solo un latido habrá Y en tu alma si brillará este amor Dulce amor Dulce amor Creo en ti ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!